Bueno, a saludo de su piscada, tuve proyectuado, bueno, la operación aguera, veréis, Antoni, Estago, Ander, Eta, Seayón, Eta, Lauroc. Nos han puesto los últimos, porque como somos los más aburridos, ya habrán pensado que la gente seguiría, seguiría yendo, y entonces, pues va, esto es que vayan al final. El compañero de la camiseta, Ken Kenison, lo ha explicado perfectamente, o sea que un poco la filosofía está clara, ¿no?, de Iriki y de la gente que venimos aquí. Nosotros hemos estado muchas veces ahí sentados y al final nos hemos animado a salir aquí fuera. La idea es presentar una máquina de vacuum forming, que en castellano sería termoconformado, y en euskera, pues no sé cómo sería. Y, bueno, pues básicamente el proceso es eso, calentar una lámina de plástico, que bien podría ser reciclado, por ejemplo, podría venir de Prezius Plastic también, y luego, pues utilizar una matriz, ¿no?, una matriz de una forma que se puede imprimir, se puede modelear, la podéis, se puede hacer una escultura a mano, y, por lo tanto, es muy sencillo, se calienta la lámina de plástico, esa lámina de plástico se llega a estar muy maleable y simplemente se termoconforma de esa manera. No tiene mayor misterio. Y luego, pues, este plástico se puede utilizar para hacer, no sé, podría ser un molde, y ahí, pues podríamos verter chocolate y hacer, yo qué sé, dar beider de chocolate o máscaras de chocolate o lo que se quiera. Gracias.